Pranayama y está indicado incluso para determinadas patologías la semana pasada estuvimos viendo el ejercicio de surya veda surya es sol recuerdan entonces inhalamos por la derecha exhalamos por la izquierda para volver a inhalar por la derecha y siempre exhalar por la izquierda bien vimos que este tipo de pranayama está indicado cuando queremos generar un estímulo en nuestro organismo y en nuestra energía siempre vamos a hablar de tratar nuestro cuerpo tanto físico como energético y por supuesto también nuestra mente entonces para que estaba indicado surya veda pues por ejemplo cuando por la mañana queremos estimularnos y generar energía para empezar el día cuando tenemos la tensión baja nos puede ayudar a aumentarla también cuando hay hipotiroidismo nos ayuda a regularlo siempre todo lo que es estimular esta semana vamos a ver el ejercicio contrario el pranayama contrario que es chandra veda chandra significa luna y veda es literalmente significa taladrar perforar perforar porque lo que queremos hacer es impermeabilizar el nadi el canal energético por el cual conectamos cuando inhalamos por la fosa nasal izquierda y entonces ese nadi se va impregnando va pudiendo gracias a este pranayama repetido se va impregnando de ese prana y lo va distribuyendo por todos los nadi los canales energéticos que constituyen nuestro entramado de cuerpo energético saben que tenemos unos canales que son los que distribuyen la energía como ríos nadi significa eso río canal por el cual fluye la energía y luego a lo largo del cuerpo energético hay diferentes depósitos como son los talas o los marmas ya más pequeños y también por supuesto estarían los chakras todo eso forma parte del cuerpo energético que ya hablaremos en otros vídeos bien qué efectos qué beneficios tiene chandra veda chandra veda es un pranayama que nos va a ayudar a bajar la frecuencia de nuestro pensamiento a bajar nuestra energía por ejemplo es muy indicado realizarlo por la noche si padeces de insonio haz este ejercicio antes de dormir puedes practicarlo cuantas veces si estás empezando puedes empezar con seis vueltas diez pero después puedes aumentarlo el pranayama siempre se realiza con mucha tranquilidad no tiene que haber ningún agobio en inhalar o en exhalar buscamos tiempos cómodos no es una respiración intensa por lo menos estos ejercicios que estamos haciendo ahora en otros pranayamas más elevados si puede haber diferentes intensidades en esto es una inhalación suave una exhalación suave vamos haciendo la inhalación con la parte baja media y alta del pulmón y después nos vamos vaciando este pranayama igual que surya veda no son sonoros tiene que ser una respiración apenas audible todo esto genera un estado de concentración también cuando realizamos este pranayama chandra veda por la noche nos va a ayudar a descansar mejor pero también podemos realizarlo por ejemplo antes de meditar estamos con mucha aceleración estamos en medio de nuestro día con agitación mental muy activos nos paramos y antes de empezar a meditar hacemos unas cuantas rondas de chandra veda y nos va a ayudar a entrar mejor en la meditación estaría muy recomendado también por ejemplo en casos de hipertiroidismo nos ayuda a regular y lo mismo que el otro día al contrario que para la tensión baja hacíamos surya veda porque nos estimulaba hoy la indicación es al contrario si tenemos hipertensión nos va a ayudar a regular la tensión hacer este pranayama chandra veda por la fosa nasal izquierda siempre tomando el aire entonces vamos a hacer la práctica coloca el cuerpo abierto si está sentado en el suelo ya sabéis cómo puedes poner las piernas en suca asana cruzadas con la derecha por fuera y un pie debajo de cada rodilla que estamos mejor en una silla siempre lo importante es que la columna esté recta el pecho y los hombros abiertos no bloquear el diafragma bajándonos verdad tenemos que estar impulsando el cuerpo hacia arriba pero después relajando el abdomen que no haya tensión el cuerpo no se mueve y entonces viene la mano hacia la nariz con este mudra el pulgar por un lado y el meñique y el anular por el otro los otros dos se pliegan entonces con la derecha con el pulgar tapamos la fosa nasal derecha y con los otros dos tapamos la izquierda solo hay que hacer este pequeño movimiento de la mano no hay que hacer nada exagerado no hay que generar tensión en la muñeca en la mano es todo muy armónico busca las primeras veces a lo mejor te cuesta un poco de trabajo hasta que encuentras tu postura relaja el hombro apoya el brazo bien en el pecho coloca bien la mano relaja la mano y desde ahí entonces vamos a soltar el aire tapando ya la fosa nasal derecha inhalamos por la izquierda 1 2 3 4 cambio exhala por la derecha 1 2 3 4 cambio exhala derecha 1 2 3 4 izquierda inhala 1 2 3 4 derecha exhala 1 2 3 4 derecha exhala 1 2 3 4 izquierda inhala 1 2 3 4 derecha exhala 1 2 3 4 bien podríamos seguir más tiempo cuando terminamos nuestras rondas apoyamos la otra mano en la rodilla una ya estaba ahora viene la otra en shim mudra podemos poner este mudra siempre tiene que haber una conciencia una intención no están las manos puestas de cualquier manera todo es muy consciente y reposamos aquí unos minutos 2 3 minutos o si ya vamos a entrar a meditar meditamos pero como mínimo detenernos después de haber hecho ese pranayama un poquito aquí y respirar serenamente sin ninguna intención en la forma de respirar solamente con la mente atenta observando como respiramos ahora como nos sentimos ahora muy bien y así terminaría nuestro ejercicio de hoy muchas gracias seguiremos con más ejercicios de respiración que son esenciales para vivir namaste muchas gracias les informo que en breve vamos a hacer un taller de respiración en el cual no solamente vamos a ver estos ejercicios y los podremos revisar con cada persona porque son online pero ya en zoom podiendo corregir y demás vamos a hacer estos ejercicios y otras muchas prácticas que nos van a ayudar a tomar conciencia de la respiración y a poder respirar mucho mejor ya les informamos en breve gracias buen día y y y y y y y